Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de MediTips, un programa en el cual tenemos invitados especiales de las diferentes áreas de salud, desde tratamientos de diabetes, tratamientos del corazón, neurología, etcétera, etcétera. Estamos con diferentes invitados todos los días por las tardes. Este día tenemos un invitado muy especial al cual muchas y muchos tal vez estaban esperando esta entrevista. Se trata del doctor Arrerán, quien nos va a hablar de la cirugía plástica, específicamente cirugía en abdominoplasia y liposucción. Pablo. Sí, exactamente. La gente muchas veces tiene ideas equivocadas, la gente muchas veces no conoce exactamente cuáles son los procesos, la duración, las complicaciones que hay asociadas o por qué hay que hacer alguna de estas cirugías. Y como nos va a explicar el doctor, con todo lujo de detalles, la liposucción, la abdominoplastia, qué suponen, qué hay que realizar, qué cuidados previos, qué cuidados posteriores. Entonces, vamos a conocer un poquito más en profundidad, qué es lo que nos puede aportar en mejorar nuestra calidad de vida en el día a día. Y sobre todo, vamos a conocer por qué debemos de realizar estas cirugías en un centro adecuado, en un hospital adecuado y también en unas condiciones y con unos profesionales adecuados. Recuerden, siempre va a valer más una cirugía de calidad que una cantidad de cirugías o unas cirugías rápidas. En este caso, el doctor Arriarán nos va a proporcionar todo lujo de detalles para conocer bien este tipo de cirugías y los pormenores. Y no se olviden también que tenemos nuestro consultorio virtual por el cual ustedes pueden enviar todas sus preguntas. Imagino que hoy vamos a tener muchas, muchas preguntas porque es cirugía plástica, pero pueden realizar sus preguntas al 70 70 14 13 en nuestro consultorio virtual. Y ahora sí, nos vamos con un pequeño video informativo. Seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden a la cirugía, se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avisa a tu médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. Ocho horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesia serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la curación, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por su médico según su caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses, podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices. Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente que no depende del médico, sino del organismo. Debes buscar el mejor resultado dentro de tu realidad. Sin la expectativa de quedar parecida a alguna famosa o alguien a quien admires. Muy interesante lo que acabamos de ver en este video. Algunas dudas se nos resuelven y otras dudas nos surgen. Es momento de comenzar nuestra entrevista ahora sí con el doctor, quien nos va a resolver todas las preguntas que tengamos, preguntas generales y también nuestro consultorio virtual. Ahora sí nos vamos a la entrevista. Muy buenas tardes. Una vez más estamos en MediTips para aportar consejos, tips y conocimiento sobre la salud. Hoy contamos con el prestigioso doctor Lari Arran, cirujano plástico y reconstructivo de Univalle. Vamos a tratar un tema muy importante como son las abdominoplastías y las liposucciones. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, es verdad, la cirugía plástica es una de las intervenciones quirúrgicas actualmente más solicitadas. La cirugía plástica tiene muchos beneficios, no solamente el cambio físico que requieren los pacientes, sino también es un estímulo adicional, un cambio psicológico que nosotros vemos que en estos tiempos es muy importante. Tiene mucha motivación cuando el paciente viene acá a consultar, no solamente es un tema de estética pura, es decir, de querer mejorar el aspecto, de querer mejorar un poco la nariz, de querer verse un poco más delgado, sino actualmente incluso tiene motivaciones hasta ocupacionales, motivaciones de trabajo. La competencia actualmente es muy, muy, muy alta y a veces incluso cruel entre las personas. Y uno necesita estar en buen estado físico, necesita verse bien para poder alcanzar, para poder tener más chances en la vida misma, temas laborales, temas de satisfacciones personales. Bueno, en este caso estamos trabajando mucho en lo que es la abdominoplastía, en lo que es la cirugía de contorno corporal, que es mejorar el volumen del abdomen. Y esta es una cirugía que se puede y más bien es muy requerida en los pacientes que han tenido ya un embarazo o múltiples embarazos, donde la piel del abdomen se pone un poco flácida. Ni matándose en el gimnasio uno puede recuperar el tono de la piel. En ese caso la indicación es la abdominoplastía. Retiramos un buen segmento cutáneo y hacemos la reparación del músculo recto abdominal y devolvemos ese contorno corporal que los pacientes tenían de jóvenes o finalmente ese contorno corporal que el paciente tenía antes de los embarazos. Es la única forma de poder mejorar el contorno corporal. Y en pacientes jóvenes lo que hacemos es solamente la liposucción. No hay necesidad de hacer la abdominoplastía porque en la abdominoplastía se requiere una cicatriz extensa. En cambio en pacientes jóvenes que no hay flacidez, solamente la liposucción. Podemos hacer en abdomen, podemos hacer en flancos, podemos hacer en tórax posterior, en papada, brazos, muslos, etc. De manera que hay muchas posibilidades de mejorar el contorno corporal de los pacientes. Súper interesante porque aparte era una de las primeras dudas que seguramente la gente pueda tener cuál es la diferencia entre una abdominoplastía y una liposucción. Hay diferencias. Así es. Lo que más o menos hemos mencionado trata de explicar un poco esto. Cuando hay flacidez del abdomen es necesario hacer la abdominoplastía. En cambio cuando es una paciente joven, es decir, la piel no hay flacidez, está tensa, solamente hay un aumento de volumen, hacemos liposucción. Y no crea que solamente se hace abdomen pura o liposucción pura. En casi todos los pacientes, optamos, en los pacientes que requieren abdominoplastía, optamos también por ayudarnos un poco con la liposucción. Como que refuerza un poquito. Reforzamos, formamos, nos da mayor posibilidad a dibujar mejor el contorno corporal con un poco de liposucción. Claro, y eso es dibujar mejor el contorno corporal. Evidentemente influye mejor al estado psicológico de, digamos, autoconfianza en uno mismo, ¿no? Así es, así es. Ese es un tema muy importante que mencionar. Los pacientes se sienten mejor. ¿A quién no le molesta estar con los que los demás? Uno no puede ni vestirse ni comprar una ropa adecuada. Entonces, ya empieza el malestar del paciente, tanto hombres como mujeres, no solamente mujeres. Entonces, se sienten cansados, molestos y obviamente a veces la actividad diaria del trabajo no permite dietas, no permite actividad física. Entonces, esta es una solución rápida y efectiva. Que, por supuesto, la paciente para mantener este trabajo que realiza en forma rápida la cirugía debe cambiar de hábito. Debe cambiar de hábito en el futuro y eso supone cuidarse, supone comer bien, no dietas, comer bien, seleccionar los alimentos y una cierta actividad física diaria. Sí, porque si hacemos esta cirugía pero después volvemos a la rutina de siempre, evidentemente vamos a retornar al estado anterior, ¿verdad? O algo parecido. Así es, y la gente tiene el concepto de que ha presentado un rebote la cirugía y esto es falso. Es decir, lo que ha pasado es que la paciente ha retornado a sus actividades habituales. Entonces, obviamente, una comida desordenada, nada de actividad física, por supuesto, con cirugía o sin cirugía va a aumentar de peso. Y una cosita, aparte de, una duda, porque aparte de esto de estética y de mejorar la confianza en uno mismo, también está muy relacionado, supongo, esas personas que tienen un problema de obesidad, un exceso de peso, un perímetro abdominal excesivo y que necesitan de esta abdominoplastía o la liposucción, también está muy relacionado con temas ya más de salud en sí mismos, porque todos sabemos que el exceso de grasa, la resistencia en insulina, todo esto está relacionado con otros problemas de salud, ¿se pueden paliar un poquitito esos daños que vienen relacionados con el exceso de grasa corporal? Por supuesto, habíamos dicho que no solamente es un tema estético, es un tema de salud, de cuidado de salud en forma preventiva. Pacientes que tienen carga genética, por ejemplo, de hipertensión arterial, diabetes, por supuesto que deben cuidarse el peso. Claro que va a tener en el futuro una repercusión importante a fin de tratar de que no aparezca, por más que uno tenga la carga genética, es muy difícil, estando en buena forma, con buena actividad física, es muy difícil que pueda desarrollar la diabetes, ¿no? Bueno, en fin, es para mejorar el tema cardiológico en pacientes hipertensos, tiene muchísima connotación no solamente física, es decir, psicológica, sino también orgánica. Y referente a este tipo de cirugías, por ejemplo, las liposucciones, ¿existen diferentes subtipos o diferentes modalidades de la liposucción? Sí, sí, estamos trabajando, más es un tema de qué tipo de liposucción vamos a hacer, es decir, con qué vamos a trabajar. Hay la liposucción clásica, que es de presión negativa, actualmente estamos trabajando mucho con la liposucción con láser. Entonces, cada uno tiene indicaciones especiales según el paciente. La liposucción con láser, por ejemplo, es ideal para hacer papada, para hacer brazos, para hacer muslos, porque retrae la piel. Entonces, tiene cada uno de estos métodos para hacer la liposucción indicaciones específicas. También para liposucción secundarias, la liposucción láser es absolutamente ideal. Después de haberse hecho una o dos liposucciones, donde hay un abdomen muy fibroso, muy duro, en otras palabras, entonces la liposucción con láser es lo indicado. Claro, entonces, no solamente el concepto de liposucción, reducir el volumen abdominal, la grasa del abdomen, sino en otras zonas del cuerpo, que a lo mejor es un tejido adiposo que está molestando, que estéticamente no gusta, y eso se puede perfeccionar al mínimo detalle. Así es, así es. Se puede, todo lo que es contorno corporal, cuello, brazos, tórax anterior, posterior, muslos, en todos aquellos lugares donde hay acúmulo de grasa, se puede obviamente trabajar. Pero lo que es más, no solamente se disminuye, sino que se aumenta también. Ah, se puede aumentar. Con los adipositos, es decir, hacemos la liposucción tradicional, reunimos la grasa y esa misma grasa, que son células vivas, podemos colocar. Lo más común es poner a glúteos, ¿no? Levantar un poco los glúteos con la misma grasa que sacamos de abdomen, de flancos. Entonces, esto nos ayuda, es decir, aumentar. Con la liposucción disminuimos zonas y con la infiltración grasa, de la misma grasa que sacamos con la liposucción, podemos aumentar en aquellos lugares que uno requiera. Y no solamente en forma, es decir, en glúteos, sino en aquellas zonas que por algún detalle, un accidente, algo, haya una irregularidad, asimetría, con la inyección de células grasa, podemos corregir. Qué interesante. Entonces, la gente tiene que entender el concepto de que no solo es retirarlas, sino que a lo mejor es después llevarlas a otro lugar del cuerpo para remodelar un poquito la estructura corporal. Así es, exactamente. Y eso le puede parecer, a mucha gente, a lo mejor no lo conocía, pero súper interesante. Porque además, esas células, como son de uno mismo, no va a haber un rechazo a esas mismas células, son tuyas propias, ¿no? Así es. Esta es prácticamente una revolución en el uso de las células grasas. Nos ha ayudado muchísimo desde hace muchos años atrás el uso de las células grasas. Y no solamente para pequeños defectos o para aumentar volúmenes en algunas zonas, también las utilizamos mucho para heridas, que nos ayudan a cicatrizar mejor. Bueno, en fin, las células grasas es un mundo muy apasionante y cada vez tienen mejores posibilidades, más opciones de trabajo con las células grasas. Sí, hay una cosa, una curiosidad, que seguramente a la gente, bueno, a lo mejor no lo conocen, pero por ejemplo, en el tejido de hiposo, en las células grasas, hay muchas células que se conocen como células madre mesenquimal. Esas células madre, ahora como el doctor estaba comentando, seguro que son las encargadas de ayudar a reparar esas heridas o tejidos dañados. Así es, así es. Es un mundo apasionante el de la infiltración grasa y ya no solamente se utiliza en cirugía plástica, utilizamos en cirugía reconstructiva, ayudando a los traumatólogos, ayudando a los neurocirujanos, bueno, en fin, viendo las patologías que requiera. Claro, esto lo hemos comentado, lo hemos mencionado en varias ocasiones en Meditips. En Univalle, los doctores, los médicos siempre hacen una interacción entre las diferentes áreas, ¿verdad? Trabajan un trabajo intergrupal, porque como bien estaba comentando el doctor ahora, a lo mejor hace falta algo de colaboración con un traumatólogo, con un neuro, para hacer algo de complemento en las cirugías y poder así reforzar la mejoría del paciente. Así es. Este concepto es muy importante. Ya la cirugía plástica, o más bien el trabajo médico, es impensable hacerlo en lugares donde uno está solo, independiente. No, el trabajo médico actualmente moderno es multidisciplinario. Hay que trabajar con todas las disciplinas y los complementos que nos permite la actividad médica. Trabajamos en conjunción, más bien en ayuda, con otras especialidades. Y no solamente con médicos, sino se debe contar también con servicios complementarios. Tener un gabinete de fisioterapia, por ejemplo, completo, que lo tenemos acá, con anestesiólogos también de primer nivel, con equipos de alta tecnología, que afortunadamente el Hospital Univalle no ha tenido ningún reparo en adquirir y contar con todos estos equipos modernos que no tienen nada que envidiar a clínicas u hospitales de cualquier país del mundo. Súper importante. Bueno, siempre me gusta hacer así analogías con otras cosas de la vida cotidiana, pero al final el equipo médico es como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol solo con atacantes no funciona. Tiene que haber arqueros, tiene que haber anestesiólogos, tiene que haber para la posterior a la cirugía, tiene que haber todo, diferentes tipos de cirujanos. Eso es súper importante y eso es algo que Univalle puede aportar al paciente. Así es. Y no solamente eso, sino también contar con el recurso humano altamente calificado y formado. Y obviamente el hospital, a través de la dirección, tiene mucho cuidado en contar con los recursos humanos altamente calificados y esto se da a través de la certificación de los estudios que llevan 15, 20 años. Ya, y una preguntita a lo mejor un poco más técnica en cuanto a las cirugías. A lo mejor la gente tiene duda de, ay, es que si entro a una cirugía, a una abdominoplastía o a una liposucción, me voy a pasar allí todo el día en el quirófano. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede durar una cirugía? Bueno, eso depende de cada procedimiento. Pero, sin embargo, siempre nosotros tenemos todo el cuidado del mundo. Es decir, una cirugía debe tener una duración razonable. No podemos estar haciendo combos, por ejemplo, que se escucha mucho hablar, tener un paciente en quirófano 10, 12, 15 horas. No, siempre preferimos tener pacientes de un tiempo adecuado y razonable. Una cirugía de tres horas, tres horas y media, cuatro horas, es lo más largo que intentamos siempre. Eso depende mucho. No es que un cirugano tiene que ser veloz. No, eso no implica la eficiencia o la eficacia del procedimiento. Hay ciruganos que son relativamente más cuidadosos, van con más calma, pero obviamente debe haber un tiempo razonable de estancia en quirófano. Eso lo conversamos con los anestesiólogos y obviamente eso disminuye, pero eficazmente las posibilidades de tener algún riesgo. Se hacen valoraciones cardiológicas, valoraciones de anestesio. Conversamos el tipo de paciente que vamos a trabajar y obviamente hay equipos también, las vendas neumáticas. Bueno, hay una serie de procedimientos que debemos contar para que los riesgos sean absolutamente mínimos. Claro, entonces en este caso es mejor la calidad que la cantidad o la velocidad en la cirugía, obviamente. Sí, y eso es lo que va a buscar Univalle. Y para el posoperatorio también, que el tiempo de estancia a lo mejor una persona, ¿cuánto puede estar? La mayor parte de los procedimientos son prácticamente de corta estancia o lo que llamamos nosotros ambulatorios. Aquellas cirugías que demandan un poco más de cuidados pueden estar 24 horas. Al día siguiente ya están prácticamente en casa. Ya, y por ejemplo, estamos hablando de una liposucción o una abdominoplastía y seguramente que en muchos de los casos son mujeres las que están interesadas en hacer un tipo de cirugías, unas cirugías de este tipo. ¿Hay algún tiempo de espera, por ejemplo, con los embarazos, antes o después de los embarazos? Sí, es muy frecuente esta pregunta, nos indican de que cuánto tiempo o al mismo tiempo de dar a luz podría uno someterse a una intervención para mejorar el abdomen. Siempre el consejo es que hay que esperar por lo menos 4 a 6 meses después de un embarazo, por ejemplo, o después de una cirugía u otra cirugía hay que tener esos tiempos, dependiendo qué es lo que vamos a hacer. Pero en el caso específico de los embarazos hay que esperar por lo menos unos 4 a 6 meses. Excelente, bueno, ya lo estamos viendo las cirugías que se hacen en Univalle y el doctor evidentemente las está diciendo con calidad, la calidad siempre por delante, eso es lo más importante para el paciente y lo que más busca Univalle, ¿verdad? La calidad en la cirugía, en el tratamiento al paciente. Actualmente estamos muy enfocados en temas de seguridad para el paciente. Esa es la mayor preocupación de los ciruganos plásticos certificados, la seguridad. Actualmente se ve mucha ligereza en algunos procedimientos que se están realizando, no solo en Bolivia sino en otras partes del mundo, porque es un tema bastante solicitado y que preocupa mucho a la población, pero nosotros como médicos debemos primero preocuparnos en la seguridad del paciente. Y esto estamos haciendo particularmente en el hospital Univalle de rodear al paciente de la mayor seguridad desde su ingreso al hospital, los laboratorios necesarios, no omitir ninguno de ellos, valoraciones cardiológicas. Bueno, en fin, de esa manera es que se debe trabajar en serio. Esa es la manera de poder ofrecer un tratamiento de calidad, un tratamiento seguro y profesional al paciente. Exactamente, un buen tratamiento y de calidad. Y una pregunta que seguramente tiene mucha de la gente, ¿los costos, hay promociones, hay algún tipo de promoción en algún momento para los pacientes? Sí, el hospital Univalle cada año tiene un programa, una campaña de cirugía. El mes de diciembre a enero estamos en la campaña de cirugía de todas las cirugías. Y el mes de mayo tenemos siempre la campaña de cirugía plástica. Actualmente estamos en el mes de la campaña de cirugía, de todas las cirugías, en las cuales obviamente el hospital Univalle da la posibilidad de ofrecer un descuento a los pacientes. Y la gente en Cochabamba y en el país ya espera esta campaña. Por eso es de que tenemos una demanda mayor de pacientes, un flujo mayor de pacientes estos meses y por lo cual estamos absolutamente preparados, organizados en el hospital para poder ofrecer el mejor servicio a todos nuestros pacientes. Bueno, súper interesante, ya lo estamos viendo. Y estoy seguro que ahora en el directo la gente estará viendo y estarán con muchas dudas. Recuerden, siempre todas las dudas al 70 70 14 13, el número de WhatsApp que nosotros disponemos para que la gente que nos está viendo a lo mejor ya tienen sus dudas, sus preguntas y puedan resolverlas con nuestro consultorio virtual. Vamos a hacer un corte y después vamos a pasar al consultorio virtual con todas las preguntas que pueda haber. ¿Quieres una razón más para estudiar medicina en Univalle? Conoce nuestro programa que responde a estándares académicos internacionales. El examen clínico objetivo estructurado, ECOE, permite que te enfrentes a situaciones clínicas en los mejores centros de simulación del país. Estas pruebas están dirigidas a estudiantes de la carrera de medicina reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de pasar al siguiente ciclo formativo. Este circuito permite que los docentes evalúen tu desempeño y excelencia académica. Univalle, evaluación continua, tecnología y excelencia académica. Lo que pagas te lo devolvemos. 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 Y te conectas con todo lo que tenemos. Lo que pagas te lo devolvemos. Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Access, conectados con tu mundo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Pero tenemos muchas preguntas que la gente nos ha hecho llegar. Y una de las más comunes que nos dice, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta antes de realizarme una cirugía? Bueno, por ejemplo, depende del tipo de cirugía que vamos a hacer. A los pacientes, por ejemplo, que están un poquito aumentadas de peso, se les recomienda bajar todo lo que se puede. Después, prácticamente, no hay alguna indicación específica, sino todas las indicaciones que se inician ya estando en el hospital o que mandamos, es decir, solicitamos nosotros valoración cardiológica preoperatoria, los exames de laboratorio. Más allá de eso, obviamente, la entrevista con el cirujano o con el médico que va a ver al paciente. Pero más allá de eso, no necesitamos más cosas. Que el paciente venga con nosotros y empezar el trabajo. A su consulta. Tal vez yo escuché alguna vez de las lipotransferencias, de que deben consumir un poquito más de grasa para hacer la lipotransferencia. No. ¿No depende del caso? No, no, no. Se hace una marcación, se hace un diseño de lo que vamos a hacer antes. Y, obviamente, eso de que voy a aumentar de peso para que tener un poco más de grasa, no, no. Eso no es correcto. Súper, doctor. Tenemos muchas preguntas. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los principales cuidados postoperatorios en una liposucción? El uso de faja, prácticamente a los 7 a 10 días, empezar con fisioterapia, con ultrasonido y con todo el manejo de antiedema para evitar la fibrosis abdominal, fisioterapia. Entonces, uso de faja y fisioterapia, que es lo primero que indicamos en los primeros días de post quirúrgico. Es, yo creo, es lo más importante porque no es la cirugía y quede así porque tenemos, como dice, prevenir las fibrosis. Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo elegir al profesional que me realizará la cirugía? Si voy a Univalle, el doctor Arriaran puede atender. Sí, yo soy uno de los ciruganos plásticos del Hospital Univalle. Ya con bastante tiempo de ejercicio profesional, aproximadamente ya tengo 25 años de estar trabajando en esta especialidad y con todo gusto podría atenderlos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bien, doctor. Tenemos más preguntas. Bueno, ¿cuánto tiempo dura? Ya hemos respondido. Tenemos, si quiero volver a quedarme, esta es otra diferente a la que hizo. Si quiero volver a quedarme embarazada más adelante, ¿puedo realizarme una abdominoplastía? Por supuesto, por supuesto. Es decir, es más bien la pregunta apunta, ¿no? Pienso tener algún embarazo en poco tiempo. Ok, si es muy pronto, les indicamos primero el embarazo. No, ahora nos dicen, es que no sé cuándo, no estoy planificando. Entonces, hágase la cirugía ahora y después, si se embaraza, no hay absolutamente ningún inconveniente. Va a desarrollar el embarazo sin ningún problema. Y ya después, obviamente, también se puede realizar algún procedimiento después de los cuatro, seis meses, ¿no? Súper, doctor. Es una pregunta que tal vez nos confundiría sin cómo, pero ya estamos. Sí se puede. Otra pregunta es, ¿conlleva algún riesgo en mi salud realizarme una liposucción? Todo procedimiento quirúrgico, todo procedimiento quirúrgico siempre tiene un riesgo. Lo que hacemos nosotros con todo lo que hemos explicado es disminuir estos riesgos. Y esto, obviamente, conlleva necesariamente hacer una valoración exhaustiva del paciente en una entrevista. Obviamente, tenemos que ayudarnos con exámenes de laboratorio y, finalmente, con una valoración cardiológica completa. Esto nos permite minimizar, nos permite que no exista el riesgo más allá de lo que internacionalmente es aceptable. Gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema trabajando de esta manera. Pero nadie puede meter las manos al fuego. Es decir, es como comprar un boleto de avión. El avión puede tener algún percance. ¿Cuándo nos va a tocar alguna cosa? Probablemente nunca, pero de que nosotros no podemos decir 100%, asegurar 100% de que no va a haber. Y esa es la verdad, esa es la realidad. Y así hay que informar al paciente. La posibilidad de tener algún evento es prácticamente nula. Pero que puede suceder, puede. Y como en cualquier procedimiento, hasta el mínimo procedimiento puede llevar algún riesgo sin que dependa de usted o del paciente. Así es. Esto para que quede claro lo que quiero decir. No hay ninguna actividad humana que no tenga riesgo. Ninguna. Manear un auto tiene 20 mil veces más riesgo que un procedimiento quirúrgico. Es verdad, doctor. Son muchas las preguntas, pero voy a leer las que más resaltan. ¿Puedo realizarme una lipotransferencia y hacerme una abdominoplastia al mismo tiempo? Por supuesto esto. Sí se puede. Normalmente, de hecho, hacemos esto. Hacemos la abdominoplastia, recolectamos o retiramos la grasa del mismo abdomen, retiramos de los flancos, tórax posterior. En el momento de hacer la abdominoplastia, infiltramos la grasa donde se nos solicite. Normalmente es glúteos. Entonces, por supuesto que se puede hacer esto. Se debe hacer. Si es que el paciente quiere o solicita un aumento de glúteos, por ejemplo. Claro. Y yo creo que la mayoría solicita. Sí. Doctor, ¿y esta cirugía, la abdominoplastia con la lipotransferencia, demora más, tiene más horas? ¿Cuál es? Los tiempos quirúrgicos no aumentan considerablemente. Porque ya hacemos el retiro, es decir, hacemos la liposucción, retiramos la grasa. Y esa grasa lo único que hacemos es prepararla para que la infiltración no demora mucho. No demora mucho. Demorará una media hora a lo mucho. Entonces, significativamente no aumenta el tiempo quirúrgico. Súper, doctor. Bueno, aquí otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo de recuperación requiere? Bueno, eso ya lo hemos leído, creo. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía de abdominoplastia? Aproximadamente unas tres horas. Tres horas se hace en la mayor parte de los pacientes con anestesia peridural. Es decir, el paciente está despierto. Conversamos incluso en el quirófano con el paciente y la recuperación es muy rápida. Al día siguiente se va a casa, puede volver a sus actividades prácticamente normales sin que demande actividad física a la semana. Actividades intelectuales que no demanden actividad física. Y la actividad física completa gimnasio, etcétera, al mes. Al mes, recién. ¿Cuál es la diferencia entre lipoescultura y liposucción? Bueno, la liposucción en la definición, el concepto es el retiro de la grasa a través de este procedimiento que es la aspiración negativa de la grasa. Nada más. En cambio, la liposcultura vendría a ser la liposucción, el retiro de la grasa y al mismo tiempo no utilizar la grasa donde se requiera. Es independiente este tema de liposcultura, liposucción, lipoaspiración, etcétera. Se puede utilizar sin ningún problema. Doctor, y se está escuchando mucho de esto, del Mela, de estos procedimientos. No sé si son quirúrgicos o no quirúrgicos, pero que lo están realizando en gabinetes. ¿Podría explicarnos un poquito qué riesgos son? Esa es una actividad prácticamente inaceptable para nosotros los ciruganos plásticos formados, calificados, certificados. Esta actividad, por más mínima que fuera la liposucción, debe hacerse en los recintos adecuados para esto. Es decir, en quirófano, en quirófanos que tengan todos los equipos necesarios para esto. No es inaceptable hacer pequeños procedimientos llamados Mela en consultores privados, donde no hay las medidas adecuadas, higiénicas. Deben ser recintos como quirófanos, absolutamente asépticos. De lo contrario, se está sometiendo al paciente a un riesgo, a un gran y alto riesgo de contraria infecciones. Por eso es una actividad, yo me animaría a decir, hasta casi delincuencial. No es posible no ofertar este tipo de servicios en recintos que no son médicos, que no son ambientes quirúrgicos, hospitales serios. Y lamentablemente hay una actividad febril de estos supuestos médicos que están trabajando de esta manera. Y sabemos que para una liposucción necesitamos análisis, necesitamos saber cómo está el paciente. Y para este tipo de procedimientos no se pide absolutamente nada. Y lo están haciendo, como se dice, en un ambiente que no es totalmente séptico. Así es, es absolutamente peligroso. Intentamos los médicos, si no los plásticos, tomar medidas al respecto. Pero mientras no tengamos apoyo institucional, de sedes, etcétera, siempre todo lo que se puede hacer es poco. Pero esta es una actividad generalizada, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. También estamos con este problema del ejercicio ilegal de la profesión. Doctor, son muchas las preguntas, pero nos quedaríamos toda la tarde respondiendo cada una de las preguntas. Lo mejor que les aconsejamos es que lo busquen al doctor Arriaran o que vengan directamente al hospital Univalle y puedan reservar su consulta. Aprovechen que estamos de campaña todo el mes de diciembre y enero, doctor. Así es. ¿Podría explicarles un poquito si es en todas las cirugías solamente abdominoplastía o es en general todas las cirugías? Por favor, un poquito. No, es en todas las cirugías que realizamos, tanto cirugía estética como reconstructiva. La cirugía reconstructiva un poco va de menos, se publicita menos, pero es una de las cirugías que más hacemos también. También accidentados, pacientes con malformaciones congénitas, labio, paladar hendido, pacientes de fisurados faciales, pacientes con malformaciones de extremidades, lesiones de mano. Bueno, en fin, todo eso también trabajamos. Y ese es un fondo que nos permite trabajar con más efectividad en la parte estética también. A veces se tiene una mirada un poco liviana, si el término me permiten, del cirugano plástico. No, en el cirugano plástico hacemos muchas tareas muy, muy importantes de reconstrucción. Más bien la cirugía estética para nosotros es mucho más fácil porque todo lo que sabemos hacer en cirugía reconstructiva empleamos en la cirugía plástica o estética. Doctor, en cuanto a los descuentos, ¿hay un porcentaje de descuentos según a la cirugía o es un descuento general para todos? Es un descuento general en cada procedimiento, un porcentaje. Entonces, como habíamos mencionado también, es una época en que los pacientes se preparan, se reúnen el dinero adecuado, bueno, y se preparan. Y con el tiempo también que puede demandar el realizarse un procedimiento quirúrgico. Y estamos trabajando con esta campaña de cirugía en los meses de diciembre y enero, en lo que toca en lo más próximo y también en el mes de mayo de todos los años. Doctor, agradecemos la información. Seguramente van a ver las preguntas y ya contestan en consulta cuánto tiempo antes tienen que prepararse, etc. Pero dejamos eso cuando vayan a consulta. Doctor, agradecemos mucho su tiempo, su conocimiento brindado tanto con Pablito y con nosotros para tal vez en una segunda oportunidad hablar de algún otro tema. Agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. Ahora sí nos vamos a una pausa para seguir con más. Más que un periódico. La plataforma digital más completa. Página web, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Periódico Opinión. Más de tres décadas informando al país. Investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia. Más que un periódico. Bueno, pues qué interesante, qué buena la entrevista y qué buena la información que nos ha aportado hoy el doctor Herrera. Todas estas dudas seguramente y seguro que muchas más que los telespectadores están teniendo van a ser resueltas hoy. Lo mejor de todo, la campaña que se nos viene diciembre y enero para aprovechar en hacernos esas cositas que nos gustaría, que todo el año hemos estado pensando en hacernos, pero que no nos animábamos. Ahora es el momento de hacernos estas cirugías que no son riesgosas, como nos ha explicado el doctor, y son muy seguras. Sí, aparte la gente a lo mejor pensaba, es que una cirugía de este tipo puede llevar muchas horas, los cuidados post tienen que ser muy extensos, muy cuidadosos. La gente a lo mejor tenía ideas equivocadas o en qué momentos se pueden hacer, en qué momentos no. Pero yo creo que han quedado resueltas muchas de estas cuestiones que podía tener la gente, hoy han quedado resueltas gracias al doctor Herrera, ¿verdad? Ya no lo vean más como un tabú, no es un tabú hacerse una cirugía reconstructiva o una cirugía plástica, ya no es más un tabú, ya no es ni siquiera solamente la estética, sino también por salud. Y es importante consultar un buen médico para que nos pueda realizar este procedimiento, Pablo. Exacto, justo, es que muchas veces pensamos, ah, es que una cirugía plástica, el retirar la grasa del abdomen es solamente por un poco subir el ego de las personas. No, lo hemos visto, el doctor nos lo ha dicho, no solamente subir ese ego y esa autoestima, que es muy importante, sino que también está relacionado con cuestiones básicas de salud. Lo llevamos viendo varias semanas, la salud del cuerpo de la persona es todo, es de una manera integral, así como en los hospitales como Univalle se mira, se plantea todo de una manera multidisciplinar e integral, la salud de uno mismo es integral, no solamente a nivel psicológico, no solamente el exceso de grasa, el exceso de peso, a lo mejor el respiratorio también, lo hemos visto en todos estos días, el problema relacionado anteriormente, lo habíamos hablado con la diabetes. Todas estas cuestiones de salud las queremos dar a conocer desde Meditips, todas estas cuestiones de salud se relacionan, se interrelacionan unas con otras y por eso lo que hoy el doctor nos ha comentado acerca de la cirugía plástica es tan importante. Así es, Pablo. Toda la información que tenemos es importante, las preguntas que hemos tenido y tal vez vayamos a tener más preguntas. Pablo, ¿qué tenemos ahora? Sí, bueno, como siempre las preguntas lo repetimos una y otra vez siempre al WhatsApp 70 70 14 13, ahí intentaremos responder en la medida de lo posible siempre, porque aparte luego durante la semana nos siguen escribiendo y si quedan dudas pendientes se redirigen siempre a los doctores, pero por ejemplo algunas preguntas que pueden venir ahora de, ¿y después de la cirugía cómo hago los cuidados del post? Bueno, vamos a ver un clip y nos van a dar un poquito más de información de eso. Cuidados postoperatorios, cirugías estéticas más frecuentes, Abdominoplastía, es la reconstrucción de la pared abdominal que busca remover el exceso de piel, grasa y restaurar la tensión de los músculos con el objetivo de remodelar. Liposucción, consiste en la extracción de grasa o tejido adiposo de algunas zonas del cuerpo, su propósito es moldear la figura. Mamoplastía, es la reconstrucción de la mama con el fin de reducir o aumentar su volumen y corregir tonicidad, también reparar o sustituir la mama extirpada por un tumor. Cuidados durante hospitalización posterior a la cirugía, solicitar asistencia al personal de enfermería para levantarse, mantener posición semisentada, No manipular zona operatoria, Avisar en caso de sangramiento en zona operatoria, Al momento de salir desde pabellón, quedará con un drenaje, Observar estado de drenaje, Avisar en caso de apertura o llenado, No traccionar ni acodar, Mantener faja, body y o sostén elasticado, según corresponda, No realizar actividad ni esfuerzo físico hasta que el médico lo indique, Cuidados herida operatoria en el hogar, Lo más importante es la prevención de complicaciones, No manipular, Cuidar apósitos, Observar presencia de sangrado, No mojar, Evaluar zona circundante, Avisar al médico o enfermera en caso de cambio de coloración, Induración, calor local o sangrado, Evitar fuerza excesiva y movimientos bruscos que pudiesen abrir la herida, Uso de faja, body y o sostén elasticado, según corresponda, Al momento de la alta médica, Es probable que mantenga su drenaje en el hogar, Los principales cuidados para su mantención y medición son, Lavar las manos cada vez que manipule el drenaje, Quitar el tapón y vaciar el líquido, Medir y anotar sus características cada 12 horas o según indicación médica, Observar características del contenido, Avisar cambios a su médico, Comprimir el drenaje hasta que quede plano y aspirativo, Colocar el tapón nuevamente, Evaluar periódicamente el sistema para detectar desconexiones accidentales o pérdida del vacío, Mantener fijación, No traccionar ni acodar, No aplicar cremas ni soluciones en el sitio de inserción del drenaje y cercanos a éste, Signos de complicación, Fiebre, Dolor intolerable, Eritema o enrojecimiento, Induración, Sangrado profuso, Dehiscencia, Hematoma, Dehiscencia, Es una complicación quirúrgica, La herida se separa o se abre repentinamente, Debe observar si existe o no la presencia de sangramiento, ¿Qué debo realizar? No levantar peso, No realizar ejercicios por el tiempo estimado por su médico, Evitar tensión de la herida operatoria, En caso de ocurrir, Comprimir la zona del sangrado con apósitos y acudir al servicio de urgencia, Hematoma, Es la acumulación de sangre dentro de la cavidad quirúrgica, Se debe observar aumento de volumen en zona operatoria, Tensión, Dolor, Induración o calor local, ¿Qué debo realizar? No cargar objetos pesados, No realizar movimientos bruscos, Evaluar periódicamente zona operatoria, Cambios de coloración, Induración o calor local, Medir drenaje en caso necesario y según indicación de su médico, En caso de presentar alguna complicación en su hogar, Debe acudir al servicio de urgencia, Avisar al médico tratante, Para todas las personas que quieren realizarse una cirugía plástica, Recuerden que no termina esto saliendo del hospital, Sino que tenemos cuidados postoperatorios, Tenemos la fisioterapia para realizarnos los drenajes, Prevenir las fibroses, etc. Entonces, Pablo, ¿Qué debemos hacer después de una cirugía? Bueno, lo hemos visto en este clip, súper importante, El doctor también hacía mucho énfasis, No solamente, Y todos los doctores en estos días que hemos visto, En estos programas hemos visto, Como todos los doctores mencionan, La importancia del cuidado de la salud integral, Multidisciplinar y previa, Hacer una prevención, Esto es importante, Y para una cirugía, Para una adonioplastía, Una liposucción, Hay que tener unos cuidados previos, Sí, Hay que acudir a un sitio, Un centro, Un hospital, En un quirófano, Evidentemente, Unas condiciones sanitarias adecuadas, Y con unas condiciones de unos doctores totalmente preparados, Y con una cirugía de máxima calidad, Desde luego que sí, Pero, además, Lo hemos visto en este clip tan interesante, También son muy importantes los cuidados post, Hemos estado viendo una serie de cuidados, Una serie de tips, Que tenemos que mantener, ¿Para qué? Para que la cirugía tenga un resultado, Lo más efectivo y satisfactorio posible, Es por eso que, La cirugía va a depender, De que salga mejor, O que después la satisfacción del paciente vaya a peor, No es más un tabú, Una cirugía plástica, Y tampoco los cuidados postoperatorios, De esta manera, Despedimos el programa de MediTips, Toda la semana vamos a continuar, Con el tema de cirugía plástica, Con diferentes invitados, Por lo cual, Los invitamos a continuar, Viendo el programa de MediTips, De esta manera, Nos despedimos. Bueno, Ha sido un placer, Y como ha dicho Carla, Les esperamos toda la semana, Para ver los recientes programas de MediTips, Esta semana, Dedicado a cirugía plástica.